y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio si 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 del canal de chujo si estuve mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo si no no tanto si estuve un tiempo ahí sin hacer vídeos fue por unos temas ahí personales obviamente pero volvemos nuevamente estamos en esta ocasión con la página de free bundle de free bundle.com ya como pueden ver ahí free bundle.com esta página lo que trae son juegos indie games tanto para mac como para windows y hay varios paquetes donde ustedes pueden descargar completamente gratis en esta ocasión yo les voy a traer el paquete 7 que hay un juego que es de pelea de fighting o fighting se llama the black hair que es éste si ustedes lo pinchan y le dan windows doble aquí lo pueden descargar ya y una vez que lo descarguen se ejecuta de forma instantánea no necesario instalarlo ya así que vamos a ver dónde lo guardamos aquí están los juegos y no pasa nada de black hair ya entonces acá un poquito esto y como pueden ver está el black hair except bueno ustedes doble clic lo ejecutan si quiere lo extraen en suscriptores no sé como usted le acomode más y bueno acá está normal hard difficult language lenguaje español bueno dificultad desbloquear ver movimientos y aparece una serie de luchadores y aparecen movimientos especiales bueno varias combinaciones lo que ustedes pueden hacer como jugar y todo eso ya así que ahora vamos a probar el juego obviamente con la música de fondo y de chris brown vamos a pararla un segundito ya vamos a ver qué es lo que sucede hay otro mundo aparte del nuestro punto que es una vez una vez fue hermoso pero ahora es un lugar hostil arruinado los humanos han ignorado la existencia de sus destinos jamás bajar el problema de esta mierda Suffren el problema de la chris brown vamos a que la gente debemos esperando una vez debemos de hacer una vez más la primera vez más que la gente debemos hacer y aquí vamos a ver el espacio eso es un lugarился es un lugar a través de esta manera pero no lo puedes hacer lo que tenemos que hacer no vamos a ver que la gente ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos a ver si puedo conectar mi joystick. Parece que no me deja aparecer. ¡Parecer! Vamos a ver si nos permite jugar con un control de Xbox 360. Está agarrando el lector. Vamos a ver si nos permite. Y al parecer no nos permite. Ya. Capítulo 4. El caos y la muerte. Son. 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 no está pegando no está pegando no sé que hice jajaja pero lo maté round 2 fight jajaja esto no estaba preparado estoy es bastante fácil jugar ¿no? hacer combinaciones oh jajaja está haciendo mierda jajaja jajaja meterle satanico jajajaja jajajaja animus win jajajaja jajajaja hay Nancy jajajaja ah sale vamos a poner la combi Me sigo viendo esta mujer, wey Ah, deja de tirarme araña Mierda Me quise comerte muy bien Vamos, vamos Toma KO Winner Harto chocolate en este juego Harta sangre No No Seat down, seat down Bueno, recordar que este es en modo normal, así que no se como sea el modo hard Jajaja Y esta es, Noroco Dale Es como el aro La niña del aro No, suéltame Suéltame mierda Jajaja Que llora Estoy sacando la mierda Dale Fue Akan No No Hay No Bueno, como ustedes pueden ver Abajo de la barra de vida, que es la barra amarilla que está arriba Hay una garra verde Esa garra verde Si carga Ustedes pueden hacer Trucos especiales Acciones ¡La mue! ¡No! ¡Oh my god! Como que cuando se convierte en mujer Se va a dar más rápido Eso era un poder especial ¡Sale! ¿Qué? ¡Ah! ¡Noroko wins! ¡Ja ja ja! Yes! ¿Continuamos o no continuamos? No, no continuamos Bueno, este ha sido el gameplay Espero que les guste el juego Viste, pueden seguir jugándolo Avanzar en el modo de historia Hasta el final No sé cuál será el final Después yo voy a seguir jugando Internamente, pero Espero les haya gustado Eso sería todo Nos despedimos ¡Chau chau chau chau! ¡Feliz Halloween! ¡Viva ahora! ¡Aquí aún no puedes! ¡Aquí aún no 보여�te! Niños